Un saludo para todo Perú, con mucho amor y cariño, sobre todo con un abrazo fraternal de folclor de parte de Colombia y de raíces de Colombia, con un saludo fraternal. Los queremos mucho, muchas gracias por la hospitalidad, los queremos mucho y muchas gracias. Y desde Lima y Andau Bailas les decimos muchas gracias por toda la atención prestada. Hasta luego, que estén bien. Hasta la próxima. Gracias, que bueno.